El padrino que estamos buscados es Luis Ventura, que es lo que nos parece una persona mediática, una persona que lo conoce todo el mundo, y a su vez, a nivel nacional, sería una propuesta para que se reconozca los carnavales de Río Cuarto. Él va a estar presente aquí en este lugar. Exacto. Estamos tratando de hacer la propuesta para que esté las tres noches. Todavía no hemos cerrado si va a estar las tres noches y, pero bueno, él seguro va a estar. ¿Ya han tenido contacto con él? ¿Manifestó que le gustó la idea? Sí, 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 sí. Él ya nos aseguró que va a estar. Lo va a hacer conocer a través de su programa de televisión. Y, bueno, estamos muy contentos por lo logrado, ¿no? ¿Vendría solo el acero de Río Cuarto? ¿Todavía no se sabe con quién vendría a acompañar? Todavía no hay algo cierto con quién va a venir. Eso lo dispondrá él. Nosotros la contratación se la hemos hecho a él personalmente. Bueno, él verá quién trae, si alguien, un otro artista conocido. Otro aditamento para que la gente se acerque a los carnavales. Exactamente. Es lo que nosotros buscamos. Es para que sea concurrente, que la gente disfrute, que vea lo que hemos estado trabajando desde hace cuatro meses con todas las instituciones, con mucho esfuerzo, dando horas de nuestro lugar libre, de nuestra familia, para estar organizando estos carnavales. Gracias. 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 Gracias.